Muchas gracias por estar con ustedes, Bandear a Cuadro y estar acá con ustedes en esta entrevista. Iván Sala tiene una gran oportunidad este fin de semana porque voy a poder correr en el campeonato AMA Superbike en Estados Unidos con los pros de AMA. Con la gente tanto para entendernos, con la gente como Ben Bostrom, el hermano de Hayden y toda esta gente. Gracias al hecho que yo al principio de este año yo fui a correr en Estados Unidos y conseguí puntos porque gané dos carreras en Stockbike en la pista de Chacahuala que es cerca de Los Ángeles. Y yo fui para entrenar pero así digamos que pude agarrar esos puntos y gracias a un amigo que tenía una moto ex oficial me hizo la propuesta. Y este amigo es dueño de una marca de RON que ahorita se va a promover para toda Centroamérica que es Maximum RON. Él me hizo la propuesta de ir a correr en el campeonato AMA en esta grandísima, importantísima fecha que es en Laguna Seca. El mismo día que va a correr MotoGP y por pura casualidad digamos voy a correr a la par de Valentino Rossi eso por decirlo porque ahí en el mismo día nos vamos a correr 20 minutos después de MotoGP. Y por cierto ya la fecha importante para mí porque AMA Superbike Pro y además que se une MotoGP el mismo día. Entonces va a ser un momento para compartir con los pilotos MotoGP en el paddock yo lo sé en la noche y para poder compartir con los grandes del mundo, de los drivers más importantes del mundo. Eso va a ser algo único porque es la primera vez que un piloto de Costa Rica va a correr en la Superbike AMA Pro. Entonces creo que va a ser algo nuevo porque esto significa que Costa Rica está trabajando bien con el Superbike, con el deporte, ese deporte importante de moto. Porque están saliendo personas que pueden ir a, no solamente yo, además otras personas acá podrían ir a correr en Estados Unidos. Esta suéter es una suéter que hice rápida para poder agradecer a esos dos patrocinadores que son Bombas para Agua y Maximum Ron. Ellos son dos amigos más que todo y apoyaron por completo la cosa y además que Maximum Ron está allá también esperándome. Bombas para Agua desde acá, desde Costa Rica, es una empresa familiar pero que se está expandiendo y está en este momento, digamos, pensando que la forma más importante para poderse expresar el deporte. Siempre lo hicieron con varios deportistas acá en Costa Rica y ahorita lo están haciendo conmigo. Yo creo que es importante apoyar el deporte y ellos lo están haciendo y esto creo que para un patrocinador después va a ser como regresarse por medio de clientes y de amigos. Porque también acá, usted sabe, hay que trabajar con amigos para trabajar bien. Y cuando una persona como Bombas para Agua apoya el deporte, después los fans van a agradecerlo por eso. Esto fue un sueño realizado por esos dos patrocinadores. Yo en Costa Rica tengo otros patrocinadores completamente diferentes para cuando yo corro en Costa Rica, pero igual son mi familia y yo corro por Castrol en Costa Rica y por Xpeed, que es una tienda que existe también en Panamá, solo que tiene otro nombre en Panamá. Y yo también tengo Mufla Guásima y Cayenne Filter. Yo tengo varios patrocinadores que son nacionales, que son los que me están apoyando ahorita para ir a correr en Estados Unidos. Pero agradezco todo porque igual no podría yo ir a correr a Estados Unidos si no tengo la experiencia y el logro de poder correr acá gracias a los patrocinadores nacionales. Entonces yo tengo que agradecer todo, desde Castrol, a Xpeed, a Mufla Guásima, a Bomba para Agua, hasta a todos, a Maxi Monrón. Eso es toda una familia que me está ayudando para lograr lo que estoy logrando. Claro, mi carrera en Costa Rica es desde muchos años correr en Superbike. Ahorita yo estoy corriendo en la categoría 1000, en la categoría 600. Soy uno de los pocos que hace los dos campeonatos, las dos categorías. Bastante cansante, pero me gusta, me divierto y yo a veces bajo de la 600 y subo en la 1000. No tengo ni cinco minutos para descansar. Esto lo estamos haciendo dos o tres pilotos. También hay un panameño, Chiatrani, que lo está haciendo. Entonces, digamos, no estoy solo, pero la ventaja que tengo yo en este momento es que estoy liderando las dos categorías. Estoy líder en la 600 y en la 1000. Y esto es algo que nunca pasó y nunca sucedió. Entonces, ojalá que este año pueda lograr los dos campeonatos. Campeonato de la 1000 y campeonato de la 600.